Oye Rafael, te invito a bailar la torre de Lote Colora, hombre Amigo Rafael, amigo Rafael, me lo odio Amigo Rafael, amigo Rafael, me lo odio O de mal estar contigo, y también el salvador Porque te has convertido, en el rey del buen humor Amigo Rafael, amigo Rafael, me lo odio Amigo Rafael, amigo Rafael, me lo odio Dice una señora, en la vela de Don Juan Todos te hacían ruedas, por oírte hablar La prensa, la prensa, encuentran cadáveres en el río Y no se supo de qué sexo era porque los pescados le comieron las huellas digitales Fue un salpudo con la mamá y le dijo el salpudo Mamita, ¿me da permiso para ir a la Universidad Popular a ver una obra de teatro? Y le dijo a la mamá, anda, pero cuidado con los aplausos, mijo Se viene a un oriental para la capital Y encuentra por ahí en el portal del comercio a un judío Y le dice, ahora sí me la va a pagar, mira Ahora que lo miro le voy a romper el hocico ¿Y por qué me vas a romper el hocico vos, usted? Porque ustedes mataron a Jesús Pero hace miles de años, señor Pero yo lo supe ayer Y pasó un camarón viejo y le dice ¿Y por qué está llorando, camaroncito? Porque mi mamá se fue a un café, hijo de mí Amigo Rafael, amigo Rafael, velorio Amigo Rafael, amigo Rafael, velorio Cuauhtémoc está contigo, también el salvador Porque te has convertido en el rey del buen humor Dice una señora que en la vela de Eronguán Todo se hacía nueva por oírte hablar Va una marica corriendo Y huyendo de un policía Porque va con su vestido y toda pintarraqueada Y lo alcanza el policía y le dice ¡Momentito, jovencito! ¡Momentito! ¡Ay, señor, pero qué quiere! ¡Ay, déjeme sola! ¡Ay, qué terrible policía! ¡Mire, jovencito! ¡Usted queda detenido! ¡Ay, detenido! ¿Y por qué? Porque usted está violando la ley ¡Ay, entonces que la ley me viole a mí Y estamos empatadas! Amigo venía perdido para Guatemala Allá por México De repente viene un campesino y le dice el americano Perdone mi extraviado No encontro el camino rumbo Guatemala No sé, señor Mi perdido No encontro el camino rumbo Guatemala No sé, señor Indio burro, animal Pero no me pierdo, patrón Con El Salvador nos llevamos bien nosotros los guatemaltecos Con El Salvador intercambiamos productos Enviamos de nuestras granjas huevos al Salvador Y allá nos envían pupusas para Guatemala Amigo Rafael 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 Todo se hacía nueva por oírte hablar. Hay una casa de pobrecitos, pero bien pobres, pobres, pobres. Y en las mañanas siempre tocan a la puerta. ¡La leche! ¡No tenemos pisto! Al rato. ¡El pan! ¡No tenemos pisto! Al rato. ¡La basura! ¡Déjenos dos botecitos, por favor! Papá, te tengo dos noticias. Una buena y una mala. ¿Cuál querés primero? ¡Ay, échame la mala, mijo! Papá, te confieso que soy homosexual. Ya te paseaste en la familia. Ahora, dame la buena. Me hicieron reina en el colegio. Disculpe, señora. ¿Cuánto viven en esta casa? Ay, señora, aquí vivimos mi marido, yo y cinco hijos. Y todos vivos, señora. No, hay dos medio idiotas ahí, señor. Amigo Rafael, amigo Rafael, del orio. Amigo Rafael, amigo Rafael, del orio. Todo a nadie más y cinco hijos. ¿Qué mal estar contigo, y también el salvador? Porque te has convertido, en el rey del buen humor. ¿Qué tijuna señora? Que la vela del Juan, todo te hacía nueva, por oírte hablar. Una familia, una familia de Jutiapa